Movilización de las unidades de reserva de la policía y refuerzos del ejército de Israel tras dos atentados. Un hombre murió y cinco personas resultaron heridas el viernes en un ataque en el centro de Tel Aviv, registrado en plena noche del Sabbat, durante la semana de las Pascuas Judías. El agresor embistió con un vehículo a las víctimas, todas ellas turistas, y luego fue neutralizado por la policía. Este atentado se produjo horas después de que dos hermanas israelo-británicas murieran y su madre resultara gravemente herida en otro ataque en el asentamiento judío de Efrat, en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. El gobierno había prometido mano dura contra los atacantes. Haremos rendir cuentas a cualquiera que lastime a ciudadanos de Israel y los llevaremos al cementerio o a prisión después de una investigación, cualquiera que trate de convertirlos días de celebración en Israel en días de duelo lo lamentará mucho. Estos atentados se produjeron después de los bombardeos lanzados por Israel contra posiciones del movimiento palestino Hamas en la franja de Gaza y en el sur de Líbano en respuesta al disparo de decenas de cohetes contra el territorio del Estado hebreo. Hamas y la yihad islámica informaron el viernes a Egipto, que normalmente actúa como mediador, que las facciones palestinas van a seguir con los lanzamientos de cohetes si Israel continúa sus agresiones y bombardeos. Las fuerzas de resistencia de nuestra gente hoy mandan un mensaje a la ocupación, a los grupos extremistas, a este gobierno de extrema derecha, de que las continuas provocaciones, ataques e intentos de dividir y cambiar la realidad harán explotar la región entera. El brote de violencia se desencadenó tras la irrupción de las fuerzas israelíes el miércoles en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, tercer lugar sagrado del Islam, en plenas celebraciones del mes musulmán del Ramadán. Gracias por ver el video.